La excéntrica Laura Bozzo sí le sacó el jugo a su peculiar forma de ser para obtener popularidad y acumular una fortuna aproximada de 5 millones de dólares, principalmente por su paso en exitosas televisoras mexicanas. Ahora no escatima en los tremendos lujos que se da para vivir. Al parecer, la señorita Laura, la abogada que ayuda a los pobres, solo se queda en el programa de televisión, porque en la vida real a Laura Bozzo se le subieron los humos y es que está peor que cualquier estrella de Hollywood. Empecemos por sus propiedades. La peruana tiene una casa en Miami valorada en 1.5 millones de dólares, un penthouse totalmente equipado en Acapulco de 11 millones de pesos y una lujosa casa en Ciudad de México. Así como la ves, la conductora siempre tiene a dónde llegar. Por si fuera poco, Laura Bozzo está acostumbrada a volar en aviones privados. Así evita las largas filas y las horas de espera en los aeropuertos. Y si creías que esos caprichitos solo se los daba en el aire, pues no. La conductora viaja por tierra en una camioneta de lujo y con chofer incluido. Además de no escatimar en su comodidad, tampoco lo hace en su look. Laura Bozzo es considerada como una de las coleccionistas de bolsos carísimos y sus prendas de vestir no pierden de vista a las marcas de reconocidos diseñadores. Como dato, la famosa puede llevar puesto un saco de Chanel que podría alcanzar un precio mínimo de 4 mil dólares. A eso se le suma que ella no repite vestuario. ¿Cómo la ves? Y cómo no darse ese tipo de lujos si se conoció que Televisa le llegó a pagar aproximadamente 200 mil pesos mensuales con tal de tener la famosa frase que pase el desgraciado en su canal. Laura también vive experiencias exclusivas. Sus viajes son de lo más ostentosos, con los sitios más caros, los restaurantes más costosos y ni se diga de los hoteles en los que la conductora decide pasar la noche. La excentricidad de la peruana le ha llevado a tener obras de arte con su propio rostro, como el que le hizo un reconocido artista colombiano y cuando tiene ganas de ir de compras lo hace nada más y nada menos que en París. La peruana logró impactar en muchos países con su programa Laura en América, pero gran parte de su fortuna la amasó en México. Sin embargo, la conductora mordió la mano de quien le dio de comer al emitir insultos al país azteca y hasta tachó a los mexicanos como gente envidiosa. Desde entonces, la gente que la aclamaba la convirtió en una de las famosas más odiadas en México, así como la innombrable Irina Baeva. ¿Estás de acuerdo que Laura Bozzo se vaya por donde vino? Déjanos en los comentarios y si te gustó nuestro vídeo no olvides darnos tu like. Además, quédate pendiente de nuestro canal porque se viene más del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.